Lo que nos ayuda a crecer, una señora a quien se encontraba vendiendo ropa en la 19 avenida y 12 calle Mercado El Buen Pastor de la zona 18 fue atacada a balazos por desconocidos. La señora, quien no fue identificada en estado delicado, fue ingresada hacia la emergencia del hospital. Socorristas voluntarios indicaron que le brindaron asistencia prehospitalaria avanzada para llevarla al centro asistencial. Además, atendieron a varias personas, entre ellos comerciantes y compradores en el mercado. El oficial Víctor Gómez de los bomberos voluntarios así lo detalló. Al teléfono de emergencia número 122 de bomberos voluntarios ingresaron llamados telefónicos indicando de ataque armado en la 19 avenida y 12 calle Zona 18 por el mercado El Buen Pastor. Elementos de la 50 compañía brindaron soporte vital avanzado a una mujer a quien se le trasladó presentando heridas de bala en la ambulancia 1320 a la emergencia del centro asistencial. Repito, ataque armado en la 12 calle 19 avenida de la zona 18. Por este caso, la Policía Nacional Civil en una intervención rápida ubicó a los presuntos responsables, quienes fueron señalados por algunos curiosos de haber cometido el atentado. Además, le ubicaron un arma de fuego, indicó el oficial de la Policía Nacional Civil, Edwin Monroy. Por el momento, los dos hombres señalados de cometer este atentado no han sido identificados. También les ubicaron dos armas de fuego, según lo que se dio a conocer en el reporte que dio a conocer el oficial de la PNC, Monroy. Mientras la señora se encuentra en estado delicado en la emergencia del hospital antes mencionado. Y no se podría descartar que todo se deba a las amenazas y atentados de extorsionistas que operan en la zona 18, dijeron fuentes policiales. Con la inmediatez de la radio, sonora la única, con cobertura nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!